Un homenaje para el rey del timbal en el Coliseo de Puerto Rico. El reconocido artista Celso González pintó este mural dedicado a la figura del legendario Tito Puente como parte de la celebración del centenario de su nacimiento. En el Coliseo también se ha dedicado un espacio para una exhibición de fotografías que incluyen la portada de los dos primeros discos de Puente, Cuban Carnival y Dance Mania. También imágenes de Puente tocando el timbal y otras acompañado de figuras como Celia Cruz y Marc Anthony. De padres puertorriqueños, Ernesto Antonio Puente nació en Nueva York el 20 de abril de 1923 y falleció en junio del año 2022. Su hijo acudió a este lugar y se mostró agradecido por el reconocimiento para el artista. El espíritu de mi papá vive siempre aquí en Puerto Rico en este Coliseo, pero tremendo, tremendo artista, muchas gracias Celso por esa oportunidad, por este mural increíble. Entre otros homenajes que se tienen preparados para el artista también está la competencia de baile Tito Puente y Ran Can Can, uno de sus temas más famosos. La celebración de su aniversario concluirá el 8 de octubre con un concierto de la Orquesta Fila Armónica de Puerto Rico.